Román Zendoya, oye, campaña, como campaña, volviendo al tema de campaña. En cuanto a todos he vivido muchísimas campañas. No, no, vamos a ver, yo lo primero que tengo que ver, decir, oye, ha ganado el PP, ha ganado el centro-derecha, el voto de PP más dos es más voto que el otro, ¿se ha conseguido suficiente para gobernar? No. Pero se ha ganado las elecciones, sí. No, no, vamos a ver, otra cosa es que no se gobierne, pero se ha ganado las elecciones, sí, se ha crecido, sí. Bueno, bueno, pues ya está, ¿no? Ganan los que pierden y pierden los que ganan. Bueno, sí, bien, y ya hemos vivido las dulces derrotas y las amargas victorias. Pero vemos cómo termina esto. Uno, primer error de campaña, grave, es que estaba condicionado por el resultado de las municipales y las autonómicas. Totalmente, sí. La campaña empieza con una sola pasión, eso ha sido un éxito de Sánchez, le ha salido bien. Se pega un guantazo que pierde de manera notable y notoria unas municipales y unas autonómicas y pone una campaña nueva. ¿Qué hace? Que la euforia de la victoria recibida ya enmarca la campaña que lleva, entre otras cosas, a segundo error de campaña, el relato de las encuestas. Desde el minuto uno esto estaba hecho. Es más, la traducción que hizo el país de extrapolo los resultados de las municipales, conseguiría darnos el gobierno, que parece que así ha sido. Aunque con unas disfunciones brutales, porque hemos visto cómo en Castilla-La Mancha el Partido Popular ha ganado y con Vox por mayoría absoluta clara respecto a lo que sacó Page, que ganó con mayoría de las últimas autonómicas. Hemos visto cómo se ha reafirmado una mayoría absoluta abrumadora en Extremadura, el PSOE, respecto al resultado de las autonómicas. Además, una extrapolación en la que no estaba ni Cataluña ni País. O sea que se ha hecho una extrapolación muy rara. Bueno, bien, pero luego ha sido otro éxito, para mí el éxito más importante y el mayor drama de esta campaña electoral como elemento de análisis de campaña, es que se ha hecho la campaña durante la negociación de los gobiernos y los pactos entre el Partido Popular y Vox, demostrando una enorme inexperiencia por parte de los dos partidos en la gestión de estos escenarios. Sí, totalmente de acuerdo. Desde no haber fijado unos timings, unos tiempos, unas dilaciones. En fin, no han sabido manejarlo ninguno de los dos. Y los dos, perjudicados de esa no saber hacerla, ha sido, obviamente, el sanchismo con todos los demás. Ese es un toque de cuenta Román, sí que creo que es importante. Además, aquí, en esta mesa, ha salido varias veces. Es decir, con esa perspectiva que había de inmediatas elecciones generales, en las que, inevitablemente, tienes que pelearte con el otro, porque se hará si pedirá el voto, ¿verdad? O pactas al día siguiente todo, o lo dejas todo para después, para después. Lo que se ha demostrado es una inexperiencia absoluta, ¿no? Entonces, porque lo que hizo Sánchez, lo que es una secuencia de listas, campaña y pactos, los metió solapados. Entonces, había discursos totalmente incongruentes, contrarios que no sabías en qué se referían. Y eso, en la gestión mediática que ha hecho el gobierno, contra el poderío que tiene, pues se ha notado. El debate de campaña que ha sido, que es mentir. ¿Quién es un socio de gobierno? Se lo han llevado a su terreno. Se lo han llevado a su terreno. El resultado lo tenemos ahí. Pero en la campaña, los errores garrafales, ha sido esto. Y a pesar de todo eso, hay más votos, hay más escaños y se ha ganado. Si miramos los problemas...